Siempre habéis querido saber cómo se hace este efecto no os preocupéis vamos a abrir premiere y os voy a enseñar cómo hacerlo lo primero que vamos a necesitar para este efecto es tener un clip en el que haya un movimiento de izquierda a derecha o derecha a izquierda como se puede ver aquí y que esté en un tripod que la imagen esté fija para evitar los artefactos a la hora de crear el efecto si es posible es bastante importante que hay una diferencia de contraste entre el objeto y el fondo o bien el objeto sea mucho más oscuro que el fondo o que el fondo sea mucho más oscuro que el objeto os contaré cuál es la diferencia a la hora de editarlo bien sin más preámbulo tenéis vuestro clip vamos a cortarlo de la longitud que queramos este caso lo vamos a poner hasta que vaya a empezar a entrar la chica que viene corriendo y vamos a elegir el primer frame donde vamos a congelar la imagen vamos a dejarlo aquí entonces para ello lo que vamos a hacer es duplicar el vídeo dejando pulsada la tecla alt y arrastrando el vídeo hacia arriba una vez dos veces y en esta ocasión tres veces tantas como frames queramos congelar perfecto vamos a hacer esto un poquito más grande entonces elegimos el segundo vídeo le damos botón derecho y le damos a frame con esto nos va a hacer un nos va a congelar el fotograma entonces la primera parte del vídeo nos sobra porque no queremos el movimiento movimiento lo tenemos en el primero elegimos donde volvemos a congelar elegimos el siguiente vídeo y hacemos la misma operación borramos la parte que nos sobra y vamos a hacerlo en el último muy bien una vez que tenemos nuestros frames seleccionados lo que tenemos que hacer es elegir el primer vídeo el primero de nuestros frames ir al panel de control de efectos y en el blend mode tenemos que elegir dark porque en este caso el sujeto es más oscuro que el fondo si fuese al contrario habría que elegir light hacemos lo mismo para los otros clip y como veréis hemos conseguido tener nuestro efecto así de sencillo si queréis podemos hacer el efecto contrario que los frames estén en pantalla y que la persona cuando vaya corriendo los vaya recogiendo entonces simplemente voy a duplicar estos vídeos voy a mover el cursor hasta donde estén los frames que tengo congelados y lo que voy a hacer es mover este clip este frame congelado al contrario recortarlo aquí que coincida con la línea del tiempo volvemos a mover el cursor sujetando el shift nos dice justamente donde empieza o acaba un vídeo entonces este lo movemos al principio del todo lo hacemos coincidir con el cursor y la misma operación para el siguiente vídeo dejamos coincidir con la línea y lo arrastramos para que el frame congelado y ahora si le damos al principio veremos que el efecto está creado espero que os haya gustado si es así por favor suscribiros y darle un like y activar la campanita para poder ver mis siguientes vídeos muchas gracias por todo no nos vemos en el siguiente vídeo y